Queridas alumnas, queridos alumnos, bienvenidos a nuestra clase virtual de español. Me llamo Zunchitza Zablak, soy profesora de español y os voy a enseñar en esta videolección. Hoy vamos a hablar sobre los eventos culturales y festivales. Vamos a ver cuáles actividades y eventos culturales son importantes para los españoles y hablar sobre ellos. Después de la lectura de hoy, podrás entender y usar el vocabulario relacionado con los eventos culturales, entender el video sobre los eventos culturales y encontrar algunas informaciones en él, encontrar las informaciones en la web de la página web, argumentar el voto, llamar y aceptar o aceptar la invitación, y escribir el texto como la invitación en algún cultural. Lo que necesitáis para poder participar activamente en la lección de hoy son vuestro cuaderno o una hoja de papel, un bolígrafo y el acceso al internet en vuestros ordenadores o móviles. En cualquier momento, podéis poner pausa en este video. Empezamos acordándonos de algunas actividades y eventos culturales que seguramente conocéis. ¿Cuáles son? Aquí podéis ver algunas fotos para repetirlos. Por ejemplo, ir al cine, ver una exposición, ir al teatro, ir a un concierto y visitar un museo. Y ahora podéis ver un video al tema de las actividades culturales de los españoles. En el video debéis buscar y encontrar respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué actividades culturales son las tres más frecuentes en España? ¿Cuáles son los tres formatos en los que suelen leer libros? ¿Cuántos españoles suelen escuchar música en internet? ¿Y qué tipo de películas suelen ver en el cine? Al video podéis acceder usando el enlace o escaneando el código QR. Poned pausa en este video, mirad el video sobre las actividades culturales de los españoles y responded a las preguntas. Anotad vuestras respuestas. Aquí están las respuestas. ¿Qué actividades culturales son las tres más frecuentes en España? Escuchar música, leer e ir al cine. ¿Cuáles son los tres formatos en los que suelen leer libros? En formato papel, en formato digital y en internet. ¿Cuántos españoles suelen escuchar música en internet? 53% escuchan música en internet. ¿Qué tipo de películas suelen ver en el cine? Suelen ver comedias y películas de acción. Espero que habéis encontrado todas las respuestas sin ningún problema. Y ahora podéis leer las descripciones cortas de dos festivales en España. Se trata del Gastro Festival en Madrid y del Festival Internacional de Cine Documental. Después de leer las informaciones sobre los festivales en las páginas web, debéis escoger uno de los festivales y justificar vuestra preferencia. A las páginas web, podéis acceder usando los enlaces o escaneando los códigos QR. Poned pausa en el video, leed las descripciones y haced el ejercicio. Para expresar vuestra preferencia, podéis usar, por ejemplo, el verbo gustar o la forma me parece más adjetivo. Por ejemplo, me parece interesante o me parece actual. Para justificar vuestra preferencia, podéis usar, por ejemplo, por más sustantivo o infinitivo. Me gusta algo por su gastronomía o por la música o por ofrecer muchas cosas. Y aquí está un ejemplo de una preferencia y su justificación posible. A mí me gusta más el Gastro Festival Madrid por sus exposiciones y talleres de cocina. También me parece interesante que se pueden probar los menús en restaurantes seleccionados. Para presentar la preferencia, hemos usado el verbo gustar y la forma me parece más adjetivo. Y para justificarla, hemos usado la forma por más sustantivo o infinitivo. Ahora tratad de hacer lo siguiente. Invitarle a un amigo o una amiga a uno de los dos festivales previos. Como ayuda, podéis usar formas como te invito a, te quiero invitar a, quieres ir conmigo a o te gustaría visitar. Poned pausa en el video, pensad un poco y formad la invitación verbalmente. Y aquí está un ejemplo de la invitación a un evento. Hola Pablo, te quiero invitar al Gastro Festival en Madrid. ¿Qué te parece? Aquí hemos usado la forma te quiero invitar a. También podríamos usar quiero invitarte a. Y también hemos preguntado por la opinión. ¿Qué te parece? También podríamos preguntar quieres venir. Ahora damos un paso adelante. Debéis reaccionar a la invitación previa. Aceptar o rechazarla. ¿Cómo lo hacéis? Poned pausa en el video, pensad un poco y aceptad o rechazad la invitación. Formad vuestra reacción verbalmente. Ahora vais a ver dos reacciones posibles. Gracias, Andrea. Me parece estupendo. Vamos. Gracias por tu invitación, Andrea. Me gustaría ir contigo, pero no puedo. No tengo tiempo. El primer ejemplo de la reacción era aceptar la invitación. Y el segundo ejemplo era rechazarla. ¿Y cuáles son otras maneras de aceptar o rechazar una invitación? Vamos a ver. Si aceptamos, podemos decir, sí, por supuesto. O, claro, me gustaría mucho. O, sí, gracias, me parece. Cuando rechazamos, podemos decir, gracias, pero no puedo. Gracias por invitarme, pero, gracias, pero es que cuando rechazamos una invitación, siempre es bueno ofrecer un argumento, una justificación y aclarar por qué rechazamos la invitación. Dar la razón por qué no queremos o no podemos aceptarla. Seguimos hablando sobre fiestas populares en España. Aquí están unos ejemplos. Se encuentran en varias partes del país. Después de ver algunos ejemplos, podéis hacer un ejercicio interactivo al tema de las fiestas populares. En España. Debéis encontrar las fiestas populares en España en un mapa de España. A la tarea podéis acceder usando el enlace o escaneando el código QR. Poned pausa en el video y haced el ejercicio interactivo. Y ahora sigue vuestra tarea para hoy. Debéis hacer lo siguiente. Invitarle a alguien a una fiesta en Croacia. ¿Cómo lo hacéis? Primero debéis escoger una fiesta popular en Croacia. Luego, invitarle a un amigo español o una amiga española a la fiesta. Debéis escribir una invitación y en la invitación debéis describir la fiesta. Debéis escribir unas 100 palabras. Y al propio final de nuestra videolección de hoy, podéis autoevaluar vuestro progreso usando este cuestionario. Ahora puedo usar el vocabulario relacionado a los eventos culturales y festivales. Entender un video relacionado al tema de las actividades culturales y responder a unas preguntas. Extraer informaciones de una página web. Justificar mis preferencias. Invitar, aceptar o rechazar una invitación. Y escribir un texto en forma de una invitación. Muchísimas gracias por vuestra atención y cooperación y hasta la próxima. ¡Gracias!